Es como que la forma más interior de mi peruanidad, la peruanidad pura que yo tengo, es mi conexión con mi patria, con mis recuerdos de infancia, con mis recuerdos de, con mis vivencias de Perú. La marinera es una de las danzas más representativas del Perú. Es patrimonio cultural de la nación y es tal vez una de las manifestaciones ancestrales del folclore peruano más difundida en todo el mundo. Sin embargo, en Alemania todavía son muy pocas las personas que la bailan y Angélica Mora es una de ellas. Angélica nació en Guadalupe, en el norte del Perú, y desde niña su sueño era bailar marinera. Cuando veía bailar a alguien marinera, una chica decía, yo quiero bailar como ella, quiero ponerme ese vestido tan lindo, quiero ponerme esas joyas. En mi pueblo no había la posibilidad, una posibilidad constante, no había ninguna academia, por ejemplo, pero siempre que encontraba alguien que me pudiera ayudar y que me pudiera enseñar algo, lo hacía. Angélica estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y en el 2003 viajó a Alemania para hacer una maestría en Reutlingen, donde conoció a Ángel Chong, su pareja de baile, con quien ha recorrido diversos escenarios, conquistando al público con su gracia y talento. Es emocionante vestirte de marinera, escuchar a una marinera cuando estás lejos, sobre todo. Me recuerdo la primera vez que bailamos para ensayar. Fui con una amiga a ver Ángel y Ángel estaba en un bautizo, creo, y simplemente con ese ensayo, simplemente con el trrr, ya, es como que ya estás ahí, mi amiga me mira y me dice, ay, tu carita. Nunca me voy a olvidar de eso. La marinera, que representa el encuentro de varias culturas como la española, amerindia y africana, es peculiar por sus movimientos compañuelos y el cortejo entre la pareja. Se realiza con una postura elegante, firme y enérgica al compás de la música. Los zapateos también son característicos, así como el movimiento de falda que simula las olas del mar. Es un baile de pareja y transmites el amor, transmites la conquista, ¿no? Es una sintonía. La mujer es la dominante en la marinera y al final, por eso, después de la segunda marinera, porque no hay primera sin segunda, después de la segunda marinera el hombre cae arrodillado y la mujer triunfa. La marinera requiere de una indumentaria que es producida por confeccionistas dedicados exclusivamente a proveer los trajes, que pueden llegar a pesar hasta 8 kilos. A esto se suman los accesorios, tradicionalmente filigrana en plata y oro. En el 2009, Angélica Mora se casó y se mudó a Darmstadt, a 30 kilómetros de Frankfurt, donde trabaja en la Universidad Técnica de la Ciudad y continúa sus estudios de diseño. La marinera es su pasión y la lleva a donde va. Siempre preguntan de dónde es y siempre felicitan. Eso también es muy, muy bonito, ¿no? Que la gente que nunca lo ha visto bailar venga y te diga qué lindo ese baile. Hay gente que me ha dicho que es el baile más bonito que he visto. Y eso también es muy emocionante, ¿no? Son muy bonitos recibir esas opiniones de gente que nunca la he visto bailar. Para mí la marinera no es simplemente un baile, es una forma de expresar mi identidad. Como peruana, como norteña, ¿no? Como guadalupana. Más que eso, es una conexión con mis raíces. Acá casi o muy poca gente conoce la marinera. Y a veces cuando estoy bailando marinera en el parque, ensayando o algo así, la gente se para y nos aplaude cuando terminamos. Que es solamente un ensayo, ¿no? No necesitas más a veces. Simplemente necesitas bailarlo y demostrarlo. Y la gente recibe esa energía, recibe eso. Se da cuenta de que lo estás viviendo cuando lo bailas. Negrita, pero más linda que un día de primavera. Negrita, pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, viene usted de aquel paseo, no señor, del coliseo que a lo lejos se divisa. ¿Dónde bate la brisa, bate la flor de la caña? ¿Dónde bate la brisa, bate la flor de la caña? Hojas del árbol caído, juguetes del tiempo son. ¿Qué son hojas desprendidas? Caramba, samba, cataflum, pum, canela de chirimoyero, chancaca y vamonos pala. La verdad es que mi amor se va. Caramba, samba, cataflum, canela de chirimoyero, chancaca y vamonos pala. La verdad es que mi amor se va. Parreque.